La creación de una comisión contra la impunidad genera dudas al presidente de la gremial empresarial más importante del país, la ANEP. Luis Cardenal sostiene que se debe detallar no solo el funcionamiento de la comisión, sino que el papel de la OEA debe ser aclarado. Y la Asamblea Legislativa no necesariamente tiene que conocer el proyecto y avalarlo. Que genere incertidumbre no tener claro de cuál es el proyecto en sí y cómo es que esto va a funcionar. Tiene que tener el respaldo del judicial y de la fiscalía. Ahora, que si debe o no debe ir a la Asamblea Legislativa depende de cómo es constituida. Si esto se constituye a través de un tratado internacional, debe de ir a la Asamblea Legislativa. Por eso digo yo que cuál es el rol de la OEA y de las Naciones Unidas. Y lo que se va a recibir es un apoyo técnico, un apoyo de capacitación o un apoyo económico a las instituciones que ya tiene el gobierno para perseguir la corrupción de manera más efectiva y eficiente, entonces no necesitaría ir por la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, el gobierno asegura que las ICIES investigará dentro del Ejecutivo sin distinción de cargo ni colores políticos. Ellos pondrán a la disposición documentos para registrar casos y llevarlos a los juzgados. Tenemos las puertas abiertas en cada uno de nuestros ministerios, en todo el órgano ejecutivo. Vamos a trabajar en función de que se combata la corrupción y es una invitación también a los demás órganos del Estado a que se sumen a este esfuerzo. La Asamblea Legislativa, a través de sus diputados, ha estado férreamente oponiéndose al combate a la corrupción y nosotros creemos que no tiene ningún sentido. Una persona que está en contra de las ICIES básicamente está encubriendo algo o teme algo. Vamos a trabajar para que sea un ente que combate la corrupción de donde venga, o sea, caiga quien caiga, no importa. Así es que hay que trabajar en función de esto desde ya. La misión de la OEA, encargada de instalar e iniciar operaciones de las ICIES, tiene en la agenda reuniones con la PNC, el Ministerio de Hacienda, la Fiscalía y la Asamblea Legislativa.